La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó ayer iniciar una investigación preliminar contra seis congresistas de Acción Popular que han sido identificados como los niños a partir de la declaración de la lobista Carelin López ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Las indagaciones serán contra los legisladores Raúl Toroteo Carvajo, Ilich López Ureña, Juan Moriseles, Darwin Espinosa Vargas, Elvis Vergara Mendoza y Jorge Flores Ancachi, quienes apoyarían al gobierno con sus votos en el parlamento a cambio de obras para sus regiones. Cada caso fue sometido a votación por separado. Se aprobó iniciar pesquisas contra Doroteo con nueve votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. Por su parte, contra Moris se tuvo como resultado con doce votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. En tanto, con doce votos a favor, cero en contra y tres, se aprobó investigar a Flores Ancachi y a Espinosa Vargas con trece votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. Finalmente, a López y a Vergara se les aprobó indagarlos de oficio con catorce votos a favor, cero en contra y una abstención. El 10 de mayo, Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, envió la lista de los congresistas de Acción Popular, señalados por Karelin López, de tener vínculos con el gobierno en el caso Puente Tarata 3. La semana pasada se iba a evaluar este pedido, pero finalmente no se vio. En paralelo, los legisladores Elvis Vergara, Jorge Flores y Juan Mori entregaron de forma simbólica sus pasaportes ante el Ministerio Público. Esto es lo que señaló el congresista Vergara, vocero de la bancada de Acción Popular. Conforme corresponde, y nosotros le hemos pedido que se hagan todas las administraciones en todos los fueros y en todos los espacios que se consideren, porque ¿quiénes más están interesados en que se sepa la verdad que nosotros? Nadie más. ¿El congresista, además de la entrega simbólica de estos pasaportes, ¿están realizando otros actos de colaboración con la Fiscalía? Por supuesto que sí, nosotros hemos, el congresista Mori y mi persona, cuando nos ha tocado declarar, hemos firmado el acta de aceptación del levantamiento de nuestros secretos de las investigaciones, nuestro secreto tributario, nuestro secreto financiero. ¿Qué más podemos hacer? Díganos. ¿O nosotros mismos quieren que vayamos y nos encerremos en una celda? ¡Muestren una prueba, señores! El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abrió el pasado 6 de mayo investigación para eliminar a los congresistas por el presunto delito de colusión y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal en agravio del Estado. Según la tesis fiscal, los integrantes de Acción Popular se habrían confabulado con el exministro Juan Silva para beneficiar con licitaciones a empresas chinas y peruanas en la cartera de transportes y comunicaciones a cambio de votos en el Parlamento. El miércoles de la semana pasada, el fiscal Sánchez solicitó nueve meses de impedimento del país para los representantes del Partido de la Lampa. A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Popular anunció la suspensión de la militancia de seis congresistas de su bancada que son investigados por la Fiscalía por el presunto delito de tráfico de influencias agravadas y que son sindicados como los niños del presidente Pedro Castillo. Tal medida constituye y de por sí un agravio causado por los mencionados congresistas a la línea histórica de honestidad dejada como un valor en la política peruana por nuestro jefe y fundador Fernando Belaún de Terri. Y se agregó que después que se escucharon los descargos de los congresistas ante la Secretaría Nacional de Disciplina, se determinó que en resguardo de los principios éticos y morales que constituyen fundamento de la doctrina del partido. ¿Tú qué opinas sobre la investigación que inició la Comisión de Ética a los seis congresistas de Acción Popular que son llamados los niños? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!